Los Penalistas Donde está bien construido Pues es difícil que escuches eso Máxime cuando es una autopista De tantísima importancia Como la de Acapulco Y lo del sismo, que se ve que le pegó En la corrupción Y decir que falta poco Para que haya un candidato de su partido Y que el Que gane o el que debe ganar O el que debe llegar es alguien que Ame a México Él lo ha de odiar Pareciera Cuéntanos Fíjate que Hay Entrevistas O más ni siquiera entrevistas Y no hay declaraciones Que de repente como Que pareciera que está hablando Pues de otro país Incluso de otro planeta, no pareciera Porque si, en efecto, si hay Muchos países donde hay socavones Bueno, hay en diversos Países, en diversas obras En el mundo hay Malas acciones O acciones Que generan Un socavón Pero lo que si hay es Rendición de cuentas Donde si hay Si hay este tipo de actos Pues si hay responsables Y los responsables Pues tienen que Tomar Decisiones De separarse del cargo Decisiones de De enfrentar los procesos Que conllevan Por su responsabilidad Al frente De La problemática Que se hubiera enfrentado Esa es yo creo que la diferencia Como bien lo dijo Esta verdad a media Del presidente Pues si Pero en efecto Hay consecuencias De los actos Y en este caso No las hay No las hay No las hay En el tema del Del temblor Y en el tema de la reconstrucción Y en el tema de todo lo que También abordó El presidente Pues ahí En efecto Esto si también O sea su verdad A media Tiene Mucho Mucha razón Pero la otra parte De la verdad Es precisamente Conforme O como ve La Como ve México De manera parcial Es decir Ve Con un Con un prisma Donde Pues solamente Lo que se refleja Es lo que Él quiere ver Y lo que está Del otro lado No lo quiere ver Porque eso es precisamente Cuando hay rendición De cuentas Cuando hay una responsabilidad De los actos De todo servidor público Y donde precisamente Entra el contexto Ahora El tema Del Del fiscal Fiscal carnal Claro Que ahora ya no Que él lo decide Porque también El desgaste Que aquí lo platicamos ¿Será decisión suya O será decisión presidencial? Yo creo que Digo Es como que va En paralelamente Es decir El fiscal Esta declaración Yo creo que también Tiene que ver Con la renuncia Del fiscal Es decir Sí Pero vamos a Es como evadir Las responsabilidades Y con una sola renuncia Pues pareciera Que se borra Todo lo demás Pero además decir Que lo nombrarán Hasta después Del proceso electoral Sí O sea Si el candidato Ganador Es de su partido Pues ya Se podrán Hacer lo que quieran Pero si es otro Pues van a querer Imponerlo Porque también Ese es el otro El otro tema Que incluso Hay voces De algunos De los aspirantes Que dicen Que lo mejor Es que se esperen Y que hasta El nuevo Que llegue Lo tomen Y pareciera Que le hicieron caso No le hacen mucho caso A ese tipo de declaraciones Que dijo López Obrador Y finalmente Pareciera que le hicieron caso En una jugada Ganó López Obrador Aunque no le den el mérito El crédito Sobre todo que sí Es un tema coyuntural Donde las aguas No están precisamente Como para pensar Y decidir En esta efervescencia En este En este río revuelto Para ver Cómo ponerse de acuerdo De poner un fiscal Es decir El desgaste De Anaya Del mismo PAN De los aliados Potenciales Y que incluso Firmaron el pacto Por México Pues ahora Esos aliados Pues pueden ser Que no sean Tan aliados Para generar El personaje Más a modo Entonces Pues yo creo Que por eso También la apuesta Es En que sí puede El revolucionario Institucional Con todo este río revuelto Y con tanto Candidato independiente Y con tanto Efervescencia Otra vez En el contexto Nacional Pues que el PRI Se vuelve competitivo A pesar de que Las encuestas Lo ponen En una segunda O una tercera posición Pues el PRI Pareciera que No está muerto ¿Sí? Y esto es Y esto es Bueno No sé si leíste La que sacó Reforma Este martes Sí, sí, sí Donde dice que Margarita puede ser O sea La beneficiada De todo este asunto Y Bravo Mena En una declaración Que hace en el Universal Me asombró mucho De Luis Felipe Bravo Mena Esta declaración Que Margarita Sería la candidata Ideal por el Frente Ciudadano Esto me contrapone Una serie de informaciones Que yo tenía En el sentido De que Margarita Le estorbaba Los intereses Del Frente Entre otros Entre otros A Dante Que fue de los Que dijo Vamos con quien sea Pero con Margarita Con Calderón Con lo que significa El proyecto de Calderón No Entonces ¿Sí? ¿A qué juega Luis Felipe en esto? Sí Y esta Formarán Otro Frente Otro Frente Pareciera También Y esta Estas Estas encuestas Del día de ayer Y la encuesta Del día de hoy Del Reforma Pues habla Como que de alguna O otra forma Le pega Margarita Al frente Pero no No lo des No lo desbanca De la tercera posición Aparentemente ¿No? Sin embargo Yo creo que si es un Es un tema De la salida De Margarita Si crece Si se fortalece Pues sí Es una Es evidente Pero más hacia el interior Del pan Que hacia el exterior Exacto Más hacia el interior Que hacia el exterior Y Y también el discurso Del De la acción nacional Pues se vuelve también ya En esta lógica De la salida de Margarita Pues difícil De congruencia ¿No? Entonces ahí Es decir Sí La apuesta No solamente es A un A un candidato Competitivo Sino un candidato También que sea modo Precisamente En esta misma lógica Y Creo que también Es importante decirlo Es decir Anaya no necesariamente Tiene Ya ganada La apuesta No Hay algunos Medios que están Impulsando a Moreno Valle Sí Y precisamente Creo que ahí Vuelve a resurgir Porque ya se quitó Yo creo que A la candidata O al candidato Más fuerte A la que le hacía sombra A la que realmente Sí Pero cuando los ponen En competencia Moreno Valle No tiene nada que hacer Frente a los demás Candidatos presidenciales Bueno Incluyendo a Chong Vamos Que choca Repuntado Sí Pero si sumamos ¿Quién amará más A México? Mido Chong Habría que preguntar Eso ¿Cómo demuestras El amor por un país? ¿Cómo? Y también ¿Quién ha hecho Menos Estupideces En contra De la nación mexicana? Ahora le han puesto El cascabel Al gato A Meath Con el tema De Duarte De Veracruz ¿No? Que pues el que hizo El que autorizó El manejo financiero De una serie de cosas Como sucedió Con Breno Valle También con Con Aspen ¿No? Con Evercore Todo este asunto De cómo se ocultaron Las deudas En fin Pues el cerebro De todo Y claro Todo fue Meath Entonces Dices Bueno Estamos hablando De combatir La corrupción Y resulta Que vas a poner Como candidato Y vas a ser presidente A alguien Que ha protegido La corrupción Institucional De los gobiernos Que está claro Que seguro Pasó por sus manos Mucho de esa información Y tuvo la capacidad De decir Oye espérate Eso no se puede hacer O tolerarlo Y al tolerar Es cómplice Sí Muy probablemente Porque mejor Peñarito Ni se enteró Bueno Pues con ese tipo De declaraciones De las fechas Las horas Faltan como Un minuto No perdón Faltan menos Como cinco Pues ya Con eso ya Sí Ahí creo que Es interesante Este tema Que comentas Es decir Puede ser que el presidente De verdad Este enterado Que vive en otro país Pero sin embargo No en otro país Pero la información Que él recibe Yo he convivido No con presidentes Pero sí con gobernadores Presidentes municipales Así a nivel De darte cuenta De cómo Cómo es el manejo De su agenda diaria De lo cotidiano De con quién hablan De quién les cuenta Chismes Cosas Etcétera Y si te das cuenta Que hay un momento En el que el político Está secuestrado Por el grupito De poder Que es el que Saben sus debilidades Y saben Sus talones De Aquiles Para poderlo Controlar ¿No? Sí Y van abonando En realidades Ficticias ¿No? Y creo que ese es el tema Que puede ser Que esté viviendo Peña Pero es como que muy Como que muy evidente Como esa O esa desinformación O esa manera De ver México O de ver La realidad de México Su realidad social Y política De manera Totalmente ajena A lo que los mexicanos Estamos viviendo Todos los días Sí Este video Bueno Que se está viralizando Estas declaraciones De Peña Pues no le hacen bien Pues ni a Peña Ni al sistema político mexicano Mira Volvemos a un tema Que hemos platicado Varias veces Los presidentes Los candidatos Y los presidentes En el pasado No improvisaban Llevaban unas hojas Escritas Y las leían Y no daban Declaraciones A la prensa Había menos tropiezos Se metía menos La pata ¿No? Sí La prensa Está más controlada También El escenario De los tuiteros Y los facebookeros Y toda la serie De cosas Que tienen que ver Con las redes Sociales Donde Donde como decía Este Humberto Eco Es una Legión De idiotas ¿No? Que escriben En el mismo escenario De un premio Nobel O sea Te pones a pensar En eso Y dices Bueno Es que Peña Nieto Es producto de eso Sí Pues sí Las implicaciones Son O más bien La realidad es que Lo ha hecho en varias ocasiones Y no es una Ocasión en que ha caído ¿No? Sino varias ocasiones Y varias ocasiones Donde incluso Parecería que tiene Los Los O los El escenario controlado Por ejemplo Este mensaje que dio Cuando el tema del temblor ¿Dónde le agarró el temblor? O sea Es un escenario controladísimo Todo Absolutamente todo Se repite Se repite Se repite Y cuando hay una constante No estamos mal Los que lo estamos prejuzgando Está mal Él Sí Sí Todos los actos Te llevan a lo mismo Cuando hay varias voces Una clasificación Que es un común denominador Sí Cuando hay varias voces Que están refiriendo Se atonta No se concentra No se da cuenta De lo que dice No calcula El tamaño Ni la dimensión Ni el alcance De sus palabras Él es el problema Ahora Regresando a la lógica ¿El PRI tiene posibilidades De seguir En los pinos? ¿O el PAN PRD del frente? Yo pienso que sí Que en la medida En la que Margarita Está armando el alboroto Y la medida En la que Moreno Va y siga cuestionando A Ricardo Anaya En la medida En la que Ricardo Anaya Salga en defensa De sus Ves que se formó Una comisión Para investigar Su riqueza No explica Pero le sale sangre A César Camacho Es verdaderamente Inverosímil El asunto Cuando el PRI Ha protegido Tantísima corrupción De políticos De gobernadores De presidentes Es increíble Pero bueno Vamos a suponer Que se haga Va a ser un galimatías Aquello va a ser Un escenario Lo van a subir Y él ha de traer Sus armas también Porque no es ningún tonto El chamaco Aunque sea joven Porque es un cuate joven No es tonto Y va a armarles Un escándalo también Todo eso A quien favorece Dicen que a López Obrador A mí me preocupa un poco Que López Obrador Este Ya no crece En las encuestas Es normal Lleva muchos años Y ahí está Ahí está Y está encima de todos Eso ya es Muy importante Pero ya una vez Entrado en el tema De la campaña De lo formal Donde se tienen que analizar Se tienen que ofertar proyectos Donde tienes que recibir el apoyo Las comunidades En fin Quien te rechaza Quien te critica Quien te avala Todo este asunto El PRI tiene muchos amarres En lo oscurito Y de atrás A ver hasta donde Esos amarres Dependiendo de quien sea El candidato Pueden soltarse En el momento Del proceso electoral Completamente de acuerdo Creo que ahí Es muy interesante Sí López Obrador Ya llegó a su límite De crecimiento Previo al proceso electoral Previo Hay que ver la campaña Exacto Ya ahí en la campaña Se desdobla Otro tipo De estrategia De mensaje De Sobre todo De cómo puede Articular Con el elector Que no Lo ve O nunca lo ha visto bien Y por eso Le ha apostado Sí Porque la dicotomía Del juicio Que se hace Sobre él Es Va a ser peor Que Chávez O que Nicolás Maduro Y los otros Dicen Es que ya Este es el único Que puede salvar las cosas Y ahora Ya lo relaciono más Con Nicolás Maduro Porque Chávez Ya se perdió En el imaginario Ya no vive Pero ya Dejó de tener Como estar En la mente De muchas personas Pero ahora Nicolás Maduro Y ahora con el proceso De Venezuela Pero con el tema De otras democracias Pues al final De repente Es muy complejo Seguirlo relacionando Pero sin embargo Ese crecimiento tope Que ha tenido Ahora en el proceso electoral Con alianzas A candidatos A gobernadores Que responde El caso de Puebla Es significativo El de Puebla Candidatos a senadores Candidatos a diputados Me decían que son hechos Que sacárdenas No tengo yo todavía La información de primera mano Según No, no A mí ya me dicen Que es cosa de De días Digamos De darle Palmaditos A los que no van a ser Pero en esta lógica Esto de voltear A ver Del López Obrador A personajes O sectores Que difícilmente Podrían tener Simpatías con él Pues eso le puede Otra vez Le puede ayudar A salir De ese destacamiento Pero por otro lado El voto útil En cuanto al PAN, PRD A la alianza Pues también le puede dar Si no crece La alianza Le puede dar Precisamente Al PRI Muchísimo oxígeno Mucho Y que Ver con un candidato A mí Que pareciera Y el mensaje Que lance Quien vaya a ser El candidato Exacto Si el candidato Es narro El mensaje va a ser A una generación De Mexicanos Que vivieron La fuerza del PRI Si el candidato A los millenials A los jóvenes No les va a llegar Ese mensaje Y si el candidato Es mid El mensaje Va a ser Para Para el establishment Financiero De México Tampoco le va a llegar A los millenials Exacto A mí tampoco le habla A los millenials No le habla A los millenials Si el candidato Fuera Chong Pues le va a llegar Al universo De la población De clase media Pero tampoco A los millenials Es un reto Enorme El asunto De los millenials Que son los que salieron A la calle En el sismo Son los que se organizaron Para el sismo Y Anaya Pareciera que Que le quiere Que le quiere hablar A ellos La forma en como Pareciera que le quiere Hablar a ellos Pero tampoco está Claro Que los millenials Le generen una simpatía A Anaya Y por otro lado Moreno Valle También que es interesante Que papel va a jugar Ya después de tener A una menos Y detener A esta lógica Lo que es Es obvio Para todos Es que el discurso Decimonónico Está fuera de contexto Para una realidad Como la de México Hoy día Y para las campañas Que se avecinan Segundo Que la mercadoteña política El marketing político Ya en los Dígitos De tres para arriba Es fundamental Para entrar A conseguir El voto Que no está definido Y que las redes sociales Van a actuar De una manera Impresionante Por encima De la televisión Y por encima De la radio Estándar De la radio Pública Y que los medios Digitales Van a ser El escenario De los debates Y de la De la confrontación Y de conseguir El triunfo Ya no van a ser Los mítines De cientos de miles De llenar el estadio Para cerrar la campaña No Hoy día Está demostrado Los estudios De internet De uso de internet De la frecuencia De horas Que te la pasas En el internet De la cantidad De veces Que entras A tu dispositivo Para checar Las redes El face El twitter O lo que sea Es muchísimo Más elevado Que el que le dedicas A la televisión En el programa De Carlos Loret O de Ciro Gómez Leiva O de Carlos O de Cárdenas Pero es el más complicado De poder llegar Porque también Lo refieres Este 3 Con Con los Dígitos 3.1 3.0 Pero es interesante Que ahí Tiene que haber Una lógica De interacción Y esto Se vuelve muy interesante Es decir Si bloqueas Al que te critica Pues se pierde Precisamente Esa posibilidad De hacer clic El único que ha desarrollado Eso Y no necesariamente Tal vez Por ser un experto En la materia Es López Obrador Porque López Obrador Ha conseguido Antes que nadie Lo que es tan difícil De conseguir En las redes sociales Comunidad El que mejor Comunidad tiene Organizada No de bots Bueno Ayer estuvo Genaro Villamil En una conferencia En la UAP Que yo no me enteré Antes porque hubiera ido Encantado a la vida Que es un tipo Talentosísimo Y además Investigador De muchos años Sobre los temas Relacionados con Televisa Y con el impacto De los medios Masivos en México Que acaba de publicar Un libro Hace Muy poco Relacionado con Con el poder Que tienen ahora Las redes Por encima del rating Que era lo que antes Dominaba Y entre otros asuntos Dijo Genaro Villamil Que Margarita Le hacía daño Al PAN Al haberse salido Perdían los dos El PAN y ella Y de Moreno Y de Moreno Valle Puso en duda Que la cantidad De seguidores Que tiene En las redes sociales Sean verdaderos Eso Él es un investigador Y sabe De lo que Está hablando Nosotros Los que Estamos del otro lado Y sabemos Quien le maneja Las redes sociales Sabemos De la práctica Del ejercicio De los bots Como lo han venido Manejando Marcelo García Almaguer Y su equipo Que ha sido efectivo Cuando ha sido necesario Cuando ha sido necesario Le ha dado resultado Pero ya Los investigadores Ya están poniendo En evidencia Un tema Aquí el tema La siguiente denuncia Cual va a ser Y esto también es interesante Que tan preparados Están allá En el tema De redes sociales Pareciera que sí Y del otro lado Moreno Valle Que tan preparados Están para enfrentar Pareciera que Moreno Valle No pero la gente Que contrata Sí Entonces ahí El tema es Chong no Chong tiene un vacío Y Mitt Pareciera que sí Mitt pareciera que Bueno Mitt Trae el dinero Para contratar Algo que sea necesario Muy bien Pues yo creo que El tema De la discusión Seguramente La vamos a ver En la 3.0 En la 3.0 Estoy de acuerdo contigo Muy bien Pues maestro Muchas gracias Pues con el gusto Los periodistas Gracias por ver el video Gracias por ver el video